Bienvenidos, Saiyans, al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. Este vídeo tiene que tener el mayor número de likes posibles, porque vamos a comentar 5 cosas que deberían de mejorar en Dragon Ball Z Kakarot y quiero escuchar vuestra opinión a través de los comentarios. Por eso es muy importante que cada like que le deis sea realmente interesante, sea realmente increíble. Nosotros nos hemos ido a Dragon Ball Z Kakarot de PlayStation 5, como estáis comprobando, ¿vale? Nos hemos ido a Dragon Ball Z Kakarot de PlayStation 5, un videojuego que se ve muy bien, pero que, lógicamente, vamos a cambiar el plano de la cámara para que me veáis mejor, lógicamente este juego salió a finales de la vida de PlayStation 4. A finales de la vida quiero decir que ya se había lanzado o ya se había anunciado la PlayStation 5, ya estaba en funcionamiento. Entonces, este juego, lógicamente, necesita una actualización urgente. ¿Por qué? Porque hemos cambiado de consola hace un año que, bueno, que tenemos ya Xbox Series X, PC, lógicamente, está siempre, y PlayStation 5, y este juego necesita una actualización urgente. En este vídeo vamos a comentar las 5 cosas que yo mejoraría de Dragon Ball Z Kakarot para que sea el juego casi perfecto de Dragon Ball Z. Así que ya sabes, compañero, sígueme en redes sociales si no me sigues todavía. Eso es muy fácil. Instagram y Twitter. Además, en Instagram tenemos un sorteo activo. Puedes ganar un Dragon Ball Z Kakarot. Ahí en Instagram tendrás cómo ganarlo y cómo hacerlo. Y activa la campanita para más directos porque estamos completando el Dragon Ball Z Kakarot de Nintendo Switch y nos lo estamos pasando muy, pero que muy bien. Mi nombre es Marc. Bienvenidos al canal. Bienvenidos a Dragon Ball Z Kakarot. 5 cosas que mejor harías. Bien, vamos a empezar por la quinta, ¿vale? Que yo creo que es la más interesante, ¿no? La más flojita y luego vamos a ir a lo más heavy. Yo, en quinto lugar, lo que mejoraría a este videojuego, voy a cambiar de escena, ¿vale? Para ir al Dragon Ball Z Kakarot. Una de las cosas que mejoraría sería el hecho de poder cambiar el tipo de atuendo. El tipo de atuendo y según qué personaje, tener una paleta y poder elegir, por ejemplo, entre Gohan-san, pues poder elegir varios Goans, ¿no? No solo este, sino poder elegir, yo que sé, que se abra un abanico y poder elegir el Gohan Super Saiyan 2, el Gohan Chiquito... Una serie de cosas para poder seleccionar los personajes. Y el atuendo también, porque yo quiero a lo mejor a Goku así, o lo quiero con la ropa rasgada, o lo quiero con el traje de entrenamiento... Cositas así. Lo mismo pasa con Vegeta, con Piccolo, el poder seleccionarlo con capa o sin capa. Las diferentes versiones o trajes de Trunks. Creo que es muy interesante. Krilin, con sus diferentes atuendos, creo que todo esto debería de poder ser modificable. Eso es algo que yo como requisito número 5 añadiría, ¿no? El poder tener un armario de personalización más grande. Y seguido a ello, nos vamos al cuarto lugar. En el cuarto lugar añadiría, o sea, indispensable, añadiría más personajes principales jugables. Yo querría ir con Goten y con Trunks por ahí, en aire libre, y poder utilizar las nuevas transformaciones, pero utilizarlas, lógicamente... A ver, utilizarlas con el personaje. No que tenga yo que ir, por ejemplo, con Vegeta, o por ejemplo, con Goku y Goten de compañero, sino añadir más personajes jugables. Los androides 17, ahora que se ha hecho bueno, y 18, los pondría como personajes jugables. Yo creo que todo eso estaría bastante bien añadirlo en cuarto lugar. Ahora bien, vámonos al tercer lugar, y no por ello, menos importante. Yo en el tercer lugar añadiría, y eso es cierto, ¿vale? O sea que es algo que quiero recalcar. Añadiría el poder con la máquina del tiempo, ¿vale? Es que claro, esto lo puedes hacer a través de la saga de Cell. Esto lo puedes hacer a través de la saga de Cell, con lo cual no tendría mucho sentido. Bueno, vamos a anular esta opción. En tercer lugar, ¿vale? Yo lo que añadiría aquí sería... Ya sabéis que en PlayStation 5 y Xbox Series X... Bueno, en Xbox Series X creo que está en 4K. En PlayStation 5 este juego corre también a la máxima resolución, pero desbloquearía los 60 FPS. Yo creo que este juego perfectamente, en PlayStation 5, puede funcionar a 60 FPS. De hecho, en PC lo hace. En PC puede ir incluso a más de 60 FPS. Eso lo desbloquearía sin ningún tipo de problema para Dragon Ball Z Kakarot. Creo que es realmente bastante interesante que liberen el framerate. No sé si Xbox lo ha hecho. Por la parte que me corresponde en cuanto a PlayStation 5, la verdad es que no lo han hecho. Con lo cual, eso sería en tercer lugar algo realmente indispensable, ¿no? Que puedan añadir los 4K y los 60 FPS a este videojuego. En segundo lugar, ¿vale? En segundo lugar, ¿qué es lo que añadiría yo? En segundo lugar, yo añadiría más facilidades a la hora de conseguir los regalos para subir las insignias del sistema de la comunidad. Que sería esto. Y ligado a eso, más regalos. Todo esto se puede subir hasta el nivel 30, pero para eso necesitas regalos, necesitas un montón de cosas, ¿no? Pues todo esto yo lo añadiría en una futura actualización, ¿no? Poder subir esto de forma más fácil sería realmente increíble. Al igual, una guía interactiva sobre esto. Al igual que han hecho, por ejemplo, con la dificultad de Dragon Ball Z Kakarot. Y lo más importante, en primer lugar, después de haber desbloqueado el 4K, los 60 FPS. Después de haber desbloqueado todo eso, lo más importante y en primer lugar... Y ojo, porque os va a parecer una tontería, pero no lo es si jugáis mucho a Dragon Ball Z Kakarot. En primer lugar, ¿yo sabéis qué añadiría o qué eliminaría, aprovechando las nuevas consolas? Las pantallas de carga. Si algo me molesta en este juego son las pantallas de carga. Sí que es verdad que con cada pantalla de carga, en PS4, en PS5, carga más rápido, pero con cada pantalla de carga tienes un resumen, tienes unos consejos de aventuras, lo tienes todo, esto en PS5 y Xbox Series X lo eliminaría. Quiero decir, creo que con un juego sin pantallas de carga se disfrutaría más este videojuego. Poder ir a los sitios de forma realmente rápida sería espectacular. Algunos juegos en PS5, como el Spider-Man Miles Morales, lo han hecho. Y realmente es espectacular. Pero todas esas mejoras son las que creo que necesita Dragon Ball Z Kakarot para convertirse en uno de los mejores juegos de Dragon Ball Z. Y es que lo tiene todo este juego. Faltan algunos ajustes, algunas cositas interesantes que harían que el juego funcionase mejor. Estoy hablando de que el juego funcione mejor y cinco cosas de cambiar para todos los usuarios que tengan el Dragon Ball Z Kakarot. Lógicamente, molaría añadir más DLCs, estaría bien añadir más cosas de esas, pero esto ya es algo opcional, que el cliente puede pagar o no. Pero como requisito indispensable por haber comprado el juego y actualización de upgrade a consolas de nueva generación, como son Xbox Series X, PC y PlayStation 5, haría esas cinco mejoras que os he citado y que para mí son realmente imprescindibles. Quiero escucharos en los comentarios qué son o cuáles son las cinco cosas que mejoraríais. Quiero que razonéis bien. No que me digáis que añadan cosas del Xenoverse ni cosas de estas. Recordad que es un juego que hace mención a Dragon Ball Z y que realmente es espectacular, pero tiene algunas mejoras y algunos cambios que podemos hacer y hacer de este juego todavía un juego mejor. Como ya sabéis, Dragon Ball Z Kakarot es un juego que tú lo juegas y una vez lo has completado al 100% va a la estantería. Es decir, es realmente espectacular. Yo soy un cabezón y he completado el juego varias veces, pero yo creo que estas cinco cosas que yo he citado creo que están muy bien para mejorar en Dragon Ball Z Kakarot. Espero vuestros comentarios, espero vuestras opiniones, que le deis al botón de like todo el mundo y comparta el vídeo. Vamos a volver arriba, como siempre, y os pido un favor. Participad en el sorteo para ganar un Dragon Ball Z Kakarot para PC. Si no tenéis Instant Gaming para comprar juegos con un descuento realmente increíble y solo tenéis que seguirme en Twitter y en Instagram. Corred a seguirme, en Twitter y sobre todo en Instagram, a darle like a las fotos. Y nada chicos, nos vemos en un nuevo vídeo aquí en el canal, como siempre, en el canal de los Saiyans. Los Saiyans unidos jamás serán vencidos. Gracias chicos y hasta la próxima. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete al canal!